Me alejé De tu lado por tu culpa ya lo sé Sin pensar lo que me podía pasar Porque fueron tantas cosas que me hiciste Sé que ahora me tengo que acostumbrar A vivir en un mundo diferente Pero un día tú la tienes que pagar A vivir en un mundo diferente Pero un día tú la tienes que pagar No me importa lo que digan la gente Decisiones que yo tuve que tomar Todo el mundo sabe lo que tú me hiciste No pensaste ni en tu sitio ni en tu hogar Sigue tú haciendo lo que quieras Que yo busco quien ocupe tu lugar Sigue tú haciendo lo que quieras Que yo busco quien ocupe tu lugar Sigue inventando Que te vas a pesar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me alejé de tu lado por tu culpa, ya lo sé Sin pensar lo que me podía pasar Porque fueron tantas cosas que me hiciste Sé que ahora me tengo que acostumbrar A vivir en un mundo diferente Pero un día tú la tienes que pagar A vivir en un mundo diferente Pero un día tú la tienes que pagar No me importa lo que digan la gente Decisiones que yo tuve que tomar Todo el mundo sabe lo que tú me hiciste No pensaste ni en tu tío ni en tu hogar Sigue tú haciendo lo que quieras Que yo busco quien ocupe tu lugar Sigue tú haciendo lo que quieras Que yo busco quien ocupe tu lugar No te confunda mami Que soy yo José Fernández El Tralero Bachatero